Miren lo que yo opino, no es que hagan eso, miren lo que yo opino. Cuando lleguen politiqueros, escúchenlos, precícenlos, cuál es el apoyo concreto para la comunidad que ha sufrido esta inclemencia. Pónganle fecha y evalúenlos, no les digan que no, ni que sí, simplemente evalúenlo. Bueno, usted viene aquí, señor, ¿para cuándo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Y pónganle fecha, que no sea como una cometa loca ahí prometiendo lo que no van a hacer. Pero desen la oportunidad, de pronto salen, que cumplen y todo lo que sea apoyo a superar esta emergencia, pues es bueno. No, no lo desprecien, independientemente que los hayan traicionado y todo. De todas maneras, toda la plata que llega allí, aquí, es de la comunidad, de toda la gente de Bucaramanga que paga, incluyéndolo a ustedes, que pagan impuestos. Ellos no van a sacar del bolsillo de ellos ni un peso para darles. Eso es plata pública, total de que como concejales, si son concejales o los de DIL, todo lo que quieran, pues que miren cuál es el apoyo real que van a necesitar. No es venir a sacar fotos con colchones que tampoco compraron. Ah, sí, sí.